¿Qué tal? Bienvenidos a esta, que es la última edición de panorama cotidiano de este 2013, como siempre, acercándoles toda la información en lo que hace la realidad de Comodoro Rivadavia. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes, así es, nos volvemos a reencontrar para informarles sobre todas las acciones y gestiones que viene desarrollando las diversas áreas del municipio local. Y durante todo este 2013, en la sección que tenemos al final del programa, que es de informes o entrevistas en profundidad, les hemos ido a presentarnos justamente cada una de las acciones y gestiones que se llevan adelante desde las distintas áreas del municipio. Y hoy, realizando un balance de estos dos años de gestión y también una proyección para los años que quedan todavía, estuvimos hablando con el Intendente Néstor Di Pierro, que nos cuenta un poco su perspectiva sobre lo que se lleva adelante en Comodoro Rivadavia. A continuación, si les parece, compartimos los titulares de esta semana. Avanza el proyecto Paseo Costanera. En el marco del reordenamiento de la ciudad, que lleva adelante el gobierno municipal, se llevó a cabo el retiro de los carritos de comida ubicados en la costanera local. Nueva entrega de títulos de propiedad. Se llevó a cabo una nueva entrega de títulos de propiedad en respuesta al anhelo de 15 familias comodorenses. Sorteo de contribuyentes cumplidores. Con el propósito de recompensar a los contribuyentes que tienen sus obligaciones tributarias al día, el municipio anunció la realización del sorteo que premiará con viajes a distintos puntos del país. El servicio de guardavidas cumplió 30 años. En un emotivo acto, el cuerpo de guardavidas de Comodoro Rivadavia festejó su trigésimo aniversario y fue reconocido por las autoridades municipales. Piden tomar recaudos en el uso de pirotecnia. Desde la Secretaría de Seguridad se recordó a la comunidad la necesidad del uso responsable de elementos pirotécnicos con el fin de prevenir accidentes durante las fiestas de fin de año. En el marco de la concreción del paseo costanera y habiéndose cumplido los plazos pertinentes, el intendente Néstor Di Pierro encabezó el operativo de levantamiento de los carritos que estaban apostados en ese sector de la ciudad. Esto nos decía el jefe comunal sobre el tema. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, tanto notificado, acá había irregularidad y queremos recuperar la costanera para los 280.000 habitantes de Comodoro. Esta costanera de todo el agente de Comodoro. Y el año que viene, a esta altura, pensamos en tener un parador porque vamos a trabajar ya en el proyecto de licitación para recibir propuestas y proyectos para la construcción de un parador. Vamos a recuperar la costanera y vamos a recuperar los espacios verdes para la gente de Comodoro. Nosotros no trabajamos para 5 o 6 que saben que están infligiendo ordenanza, saben que pagan derecho de ocupante, derecho de vendedor ambulante que no le da ninguna facultad ni ningún derecho para instalarse como puesto fijo. Lo saben de hace muchos años. Lo que pasa es que miran para el costado. Bueno, yo no voy a mirar para el costado. Lo hemos notificado, lo lamento. Acá hay carro que está encerrado 260 días al año y abren para solamente la temporada estival. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le voy a decir yo a la gente de Comodoro lo que pasa acá? Acá a la noche es un antro donde se venden bebida alcohólica, donde hasta las 4 o 5 de la mañana hay gente y vamos a cambiar y vamos a ordenar la ciudad. Nosotros dijimos que veníamos para ordenar la ciudad y vamos a ordenar la ciudad. Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Marzó, brindó algunos detalles puntuales del operativo y destacó que los propietarios de los carritos ya habían sido notificados sobre la necesidad del retiro de los mismos. Este es un operativo que comenzó la semana pasada cuando en presencia del intendente se les notificó a cada uno de los que tienen los puestos de choripán que tenían un plazo de 72 horas para desalojar. El plazo se venció el día de ayer, por lo tanto hoy estamos dando cumplimiento efectivo en vista de que ninguno de los que tomó conocimiento del desalojo hizo nada para poder retirar su carro. Como bien lo ha dicho en otra oportunidad el señor intendente, hay carros que trabajan dos meses al año y después están 10 meses parados. Ustedes si pueden tomar muestras de filmación van a ver que cuando retiran los carros la mugre y la desidia que hay abajo de esto. Pagan el impuesto que pagan como un vendedor ambulante, no tienen puesto fijo y por lo tanto se le está dando cumplimiento a la orden con la concurrencia del personal policial en resguardo del personal municipal. Está la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Seguridad, Medio Ambiente, Veromatología, Habilitaciones, Presencia de un Escribano. Se está haciendo y cumpliendo la orden que se pidió la semana pasada. ¿Se procede al secuestro? Se procede al secuestro en la mayoría de los casos. En otros casos aparecen algunos titulares que nos están diciendo a nosotros que quieren el carro en el predio de su domicilio. Vamos a ceder por una directiva del intendente a esa situación. El resto va a ser trasladado a instalación de kilómetro 4 con las actas que corresponden y ya después pasa a mano del juzgado interviniente que en este momento tengo entendido debe ser el juzgado número 2 del Tribunal de Falta Municipal. Con la presencia de autoridades municipales se concretó una nueva entrega de títulos de propiedad que en esta oportunidad beneficia a 15 familias de Comodoro Rivadavia. Creo que es un día de alegría para todos. Nosotros cada vez que podemos entregar un lote, cada vez que podemos entregar un título, sabemos que el título es lo más importante para una familia. Sobre todo por ahí los que ya estamos grandes y tenemos hijos y nietos, la tranquilidad de tener la propiedad y que nadie vaya a poder hacer nada por no tener un título de la misma. Así que nada, yo les quería agradecer a ustedes. Pedirle disculpas porque, no sé, pero debe haber muchos de ustedes que hace muchísimos años que están esperando el título. Ahí me decía recién la vecina, 11 años y creo que debe haber alguno de muchos años más esperando. Así que nada, queríamos antes de esta Navidad por lo menos llegar con este pequeño homenaje a ustedes y agradecerles toda la paciencia que tuvieron. Luego de la entrega de títulos de propiedad, se realizó el acto mediante el cual la Subsecretaría de Tierras pasó a tener el rango de Secretaría, permaneciendo como titular del área, el ahora Secretario Alberto Parada. Seguir con la impronta que nos había dado el Intendente para nosotros, no para mí solamente, sino para la Subsecretaría en general, que hoy se convirtió en Secretaría, es un compromiso bastante importante y es, digamos, una responsabilidad más. Más allá de que pensamos seguir con la misma estructura por ahora, resaltar el trabajo de la gente, del periodo municipal que me ha acompañado estos dos años y bueno, y seguir en esta impronta que creo que, más allá de lo que uno desea, que siempre es poco, creo que se ha hecho un trabajo bastante importante y para nosotros estamos más que satisfechos, más allá de que todavía no tenemos cumplida nuestras expectativas, pero bueno, seguir con el mismo ritmo de trabajo, de recuperación de lotes, de regularización de elementos que nos encontramos, que bueno, todo eso, más la preparación de nuevos lotes, eso va a ser muy importante en lo que viene de la gestión, así que calculo que el año que viene va a ser con la creación de la Secretaría vamos a tener más autonomía también, un poco más de autonomía, directamente dependemos del Intendente y ya tenemos algunos trabajos en carpeta como para directamente empezar a manzanar más lotes, porque el objetivo nuestro el año que viene es seguir entregando lotes con servicio, más allá de lo que hemos entregado este año, que han sido pocos, el año que viene tenemos preparado por lo menos, en lo que va, en lo que resta de lo que empiece, cuando empiece el año que viene vamos a estar manzanando. Lo que nos queda en las orquídeas es que son lotes con servicio, los del kilómetro 14, que son lotes con servicio y gran parte del kilómetro 8 que también tenemos lotes para preparar, para manzanas con servicio. Así que yo calculo que el año que viene vamos a andar entregando alrededor de mil lotes con servicio. Organizado por el Centro de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad, se llevó a cabo una nueva edición de la Noche Mágica del Deporte, en la cual se reconoció a los deportistas más destacados este 2013. En la oportunidad, el Intendente Néstor Di Pierro participó del acto y adelantó la concreción de obras de infraestructura que beneficiarán al deporte local. Nosotros estamos recuperando este Club Huergo, que tiene un programa de recuperación importante también durante todo el año 2014. Hemos potenciado toda el área de deporte, hemos puesto piso flotante en el gimnasio número 2, tribuna rebatible. Estamos terminando de cerrar el acuerdo con YPF. Hay ya un preacuerdo por una deuda que existía y que viene hace muchos años, donde el año que viene, si Dios así lo permite, podemos terminar esta semana junto al Gobernador y a la Intendencia a zanjar las cosas que nos faltan, que son, digamos, más que nada administrativas. El año que viene vamos a empezar con YPF a construir un gimnasio 3.200 metros cuadrados en zona norte, que es una deuda que hay con zona norte. Vamos a empezar a construir la pileta paralela de baja profundidad acá en el Club Huergo. Hemos incorporado un micro doble camello a la Comodoro Deporte. Hemos incorporado una Trafi en el marco de la responsabilidad social, cero kilómetro a Comodoro Deporte. Y vamos a trabajar muy fuerte en todo lo que fue la ley que se votó ahora por la nueva concesión del marco de lotería a los casinos de la provincia, donde Comodoro va a recibir por esa ley casi 55 millones de pesos para volcarlo a toda la actividad deportiva. Así que tenemos muchísimo trabajo por delante y un año de mucha inversión en infraestructura deportiva y en seguir potenciando todas las disciplinas. Por su parte, Oscar Costes, presidente del Centro de Periodistas Deportivos, agradeció el acompañamiento permanente recibido por parte del Ejecutivo para la concreción de este evento. El municipio siempre colaboró con la Noche Mágica del Deporte. Hace más de 30 años que lo hacemos nosotros. Bueno, y ahora se suma esta nueva generación que colabora bastante. Yo pienso que para el 2015 yo le dije a los muchachos que ya quería cumplir un ciclo para darle cabida a otros que vengan con otras ideas, porque esto es desgastante. Nos tocó un año muy duro, muy conflictivo. Tuvimos un Congreso Nacional de Periodistas Deportivos que mucho tuvo que ver la municipalidad de Comorriodavia, en este caso a través del Tano de Pierro, que colaboró bastante para, si no, hubiera sido imposible realizarlo por la gran cantidad de gente que vino de todo el país. Desde la Dirección General de Rentas se anunció la realización de un sorteo para los contribuyentes que tengan sus impuestos al día hasta el 31 de diciembre del corriente año. Al respecto, esto nos decía la titular del área, Marcela Villata. Bueno, este es el mismo sorteo que hacemos todos los años, justamente para premiar la buena conducta fiscal de los contribuyentes. Van a participar todos aquellos contribuyentes que tengan sus obligaciones al día, al 31 de diciembre de 2013. Bueno, aquellos que les interese tener sus obligaciones al día y además beneficiarse con la posibilidad de participar en el sorteo, van a tener tiempo hasta el 14 de febrero, ¿sí? Para pagar si tienen alguna deuda del año 2013 o hasta el 2013. Y el sorteo se va a estar realizando el 6 de marzo, ¿sí? Una vez que cerramos ya la base al 14 de febrero y ahí ya se arman todos los padrones de los que van a participar en el sorteo. Y bueno, va a estar realizándose el 6 de marzo, ¿sí? Fundamentalmente los impuestos que participan son los impuestos principales, es decir, el impuesto inmobiliario, el derecho de ocupante, la tasa de higiene urbana y el impuesto automotor. No tengo el detalle exactamente, pero siempre un viaje a Córdoba, otro a Iguazú, otro a Mendoza y otro a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso pasajes y estadía para dos personas, por lo general 3, 4 días, en función de los paquetes que nos armen y por lo general también incluye alguna excursión. Se llevó a cabo la bendición de 2.000 pan dulces que fueron elaborados por la Cámara Hotelera y Gastronómica de la Patagonia Central. Los mismos serán distribuidos en distintas localidades de la provincia. En la oportunidad, el Intendente Néstor Dipierro participó del acto y destacó la importancia de concretar esta iniciativa. Hacer pan dulce no es fácil, hay que saber, pero se aprende. Se aprende, sobre todo cuando estas cosas se hacen con amor. Nosotros siempre planteamos que necesitamos volver al comodoro del compromiso, porque hoy tenemos tres comodoros, el de compromiso, el de la indiferencia y el de la intolerancia. Entonces, tenemos que entre todo ir suprimiendo el comodoro de la intolerancia, el comodoro de lo indiferente y cada vez ser malos que estamos en el comodoro del compromiso. Y creo que este es el comodoro del compromiso, de cuando, como bien lo decías vos, uno vuelve a la solidaridad, a lo que nos enseñaron antes, a no mirar para adentro, a no ser netamente personalista, sino mirar a los costados. Mirar a los que menos tienen, mirar a los que más necesitan, y dar un poquito de lo que podemos dar cada uno. Todos tenemos un poquito para dar. Los que más tienen, los que menos tienen, pero todos tenemos un poquito para dar. Entonces, yo creo que si todos damos un poquito de eso que podemos dar, vamos a tener un país mucho mejor, una provincia mucho mejor, un comodoro mucho mejor. Por su parte, la titular de la Cámara Hotelera y Gastronómica de la Patagonia Central, Gabriela Suñeda, habló sobre los detalles de esta iniciativa y agradeció a todos aquellos que lo hicieron posible, entre los que se cuenta el municipio de Comodoro Rivadavia. Esto es el Amasado Pandulce Solidario, es una iniciativa de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Comodoro Rivadavia es una de sus 63 filiales, y en esta ocasión hicimos 2.000 pandulces para entregar, para regalar, y los hicimos también en conjunto con las filiales de Trelew, Esquel y Puerto Madryn. Así que van a llegar pandulces hechos y amasados en Comodoro solidariamente a todos los puntos de la provincia. Así que la verdad que fue, bueno, correr contra el reloj, pero bien organizados, siguiendo los procedimientos a nivel, digamos, de manipulación de alimentos, y con algo muy fundamental que es amasando con amor, con amor y con ganas de hacer las cosas, con buena onda, charlando, tomando mate, riendo, porque viviendo el espíritu de lo que es esta actividad, que no es una obligación, sino es algo que queremos hacer, que decidimos hacer para el otro. La empresa YPF desarrolló un simulacro de derrame de hidrocarburos en el mar. En esta oportunidad la Subsecretaría de Medio Ambiente del municipio tomó intervención, y esto nos comentaba al respecto el titular del área, Fabián Suárez. Bueno, esto obviamente es un simulacro, intervienen muchos actores. Está muy bien que se hagan este tipo de maniobras para ver cómo se actuaría en caso de una contingencia como esta que se está viendo en el día de hoy. Y sobre todo para buscar mejoras, ver qué problemas operativos y tecnológicos y de maniobras, bueno, se detectan que hay que mejorar, y a partir de eso hacer un plan de mejoras para, en caso de que ojalá no ocurra, bueno, se podrá actuar lo más eficientemente posible. ¿Cuáles son los detalles que se tienen en cuenta en un procedimiento con estas características y puntualmente en esta zona geográfica? No, en este caso, bueno, es lo que se planeó por parte de la empresa, es un evento extraordinario, que en la realidad tiene bajas probabilidades, pero que se sume un gran derrame de hidrocarburos en aguas arribas, en la cuenca del Arroyo Belgrano, sumado a un día donde hay una lluvia excepcional que hace que llegue el hidrocarburo hasta el mar. Y en este caso, bueno, ahora lo que se está haciendo son las tareas para justamente contener ese hidrocarburo que llegó al mar y poder captarlo y que no se distribuya en las playas y más mar adentro. El intendente Néstor Di Pierro participó de la apertura de ofertas en el marco de la licitación, mediante la cual se tendrá una nueva línea de 33 kW, la estación transformadora Abásolo Ciudadela y también el tendido de fibra óptica para la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Hoy estamos concretando la apertura de la licitación de dos obras muy importantes. La estación de transformación de Ciudadela nos va a permitir abastecer adecuadamente el loteo del kilómetro 12 y teniendo abastecido adecuadamente el loteo del kilómetro 12 vamos a poder mejorar sustancialmente la distribución de energía eléctrica en los otros kilómetros. La línea que nos va a unir Ciudadela con la estación transformadora del máximo Abásolo va a permitir mejorar la distribución de energía tanto en la zona céntrica costera como tareas posteriores para permitir asegurar una buena distribución de energía eléctrica por un periodo bastante importante. Por una obra importante para la ciudad. Recién hablábamos con Martín hace el año 1999 que no hay una inversión en nueva generación de energía en Comodoro Rivadavia. Creo que la última inversión fue en el año 99 y si alguno que tiene más conocimiento yo que me haga o me corrija. O sea que siempre hubo proyectos y siempre trabajamos sobre la capacidad instalada nunca generando nueva capacidad energética. Y yo creo que en esta ciudad pasaron desde el año 99 hasta hoy 14 años. Creo que esta ciudad y sin lugar a dudas y miedo a equivocarme ha duplicado su población ha duplicado la inversión en empresas, en industrias que se vinieron a erradicar, en comercio y en cantidad de habitantes, es obvio. Nosotros necesitamos... Es una ciudad que no podemos seguir mirándola a los pies sino que hay que proyectarla para los próximos 20 años por lo menos para las generaciones que vienen. Es una ciudad que va a seguir creciendo una ciudad donde nosotros tenemos pensado en un trabajo conjunto con la provincia ya estamos trabajando desarrollar el nuevo parque industrial ahí atrás de bola. Ya tenemos pedido de muchas empresas que quieren erradicarse estamos trabajando seguramente el año que viene vamos a empezar ya con la instalación de algunas de esas empresas en el parque y necesitamos generar energía servicios cloaca, luz, gas energía y que es lo que van a necesitar esas empresas para desarrollarse porque hoy lo que tiene Comodoro es un barrio industrial no tenemos un parque industrial entonces nosotros estamos apuntando junto con Martín y en un trabajo conjunto también con la Nación con Débora George la ministra de Industria de Producción a generar ese parque que Comodoro se merece y lo necesita. Se concretó la entrega de certificados a los egresados de las distintas capacitaciones sociolaborales que brinda el municipio local a través del programa de Adolescencia y Juventud esto nos comentaba al respecto la titular del programa municipal Adriana Scarpone Simplemente expresar que estoy muy contenta en nombre de mi equipo y mío estamos sumamente conformes con lo que pasó este año con lo que logramos con lo que tenemos pensado para el año que viene realmente estamos sorprendidos porque nos ha salido más tarea desde otros lugares como la universidad realmente estamos muy conformes este año se están dando cierre a distintos cursos como vos dijiste que es el de mantenimiento de jardines y el de auxiliar en elaboración de alimentos que se realizaron en punto de encuentro y después los otros talleres que se hicieron fuera del lugar de nuestra sede que fueron en kilómetro 8 sobre corte y confección en el Juan 23 en la sede del Juan 23 de la iglesia donde están los Boy Scout ahí hicimos montador electricista y también hicimos corte y confección en el Estela Maris y bueno a raíz que era un poco lo que comentaba ahí adentro a raíz de trabajar en los barrios salió también la posibilidad de que nuestros alumnos trabajaran en escuelas como ser las 7.717 y las 738 de San Cayetano y del barrio Estela Maris trabajaron con grupos de alrededor de entre 13 y 15 años dándoles clase en talleres de panadería muy sencillos pero bueno realmente fue una experiencia muy interesante para los chicos y para todos nosotros por su parte uno de los egresados del curso de auxiliar en elaboración de alimentos habló sobre la importancia de contar con estas capacitaciones que le permiten acceder al mundo de la gastronomía este cuatrimestre yo terminé lo que es elaboración de alimentos auxiliar en elaboración de alimentos y anteriormente terminé uno que es repostería y panadero auxiliar panadero repostero en cuanto a la elaboración de alimentos que conclusiones puede sacar que fue lo que les enseñaron a hacer en este cuatrimestre y la verdad que muchas cosas manipulación de alimentos seguridad de higiene cosas que son muy básicas en la gastronomía en sí y todo eso me ayudó un montón porque si uno quiere empezar una carrera autónoma en lo que es la gastronomía son herramientas que hacen falta en uno además esto te permitirá también justamente tener una salida laboral claro lo más importante lo que en fin y al cabo yo creo que todos mis compañeros estamos en lo mismo para tener una salida laboral en lo que a uno le gusta sector gastronómico así que bueno ahí estamos en un emotivo acto el cuerpo de guardavidas de Comodoro Rivadavia celebró sus 30 años de existencia con la presencia del intendente Néstor Di Pierro quien brindó unas palabras a los presentes vemos la nota junto a Otar que hoy está a cargo del ente Comodoro Deporte tenemos la obligación de poner en valor todo ese sacrificio de los que hicieron grande el deporte por eso creo que una de las cosas que tenemos que tener los comodoreses es tener memoria porque una ciudad sin memoria y sin sentido de pertenencia es una ciudad que no tiene futuro y precisamente todo el esfuerzo de los años de esa generación en deporte fue trabajar para el futuro de los chicos que venían de abajo y tenemos mil anécdotas para contar y mil cosas lindas y mil cosas tristes amargas porque cuando uno trabaja siempre hay cosas buenas cosas malas a veces uno no trabaja para que lo aplaudan ¿sí? uno siempre trabaja por el compromiso por la responsabilidad y porque siente lo que hace pero a veces esta en la ciudad yo siempre lo digo que es poco agradecida a mucha gente que hizo muchas cosas por esta ciudad y que a veces no se la reconoce yo por eso quiero hoy hacer un reconocimiento a Miguel Blanco a Riquel Campistay a Liliana Colla y a vos Roberto más allá de que está Sergio ahí sentado que era también uno de los pollos Miel Sergio Lucio ¿quién más me falta? Raúl Galván de esa época Nero Silva no sé si está por acá era un chico recién empezaba bueno toda una camada que fueron formando ellos y que le dieron continuidad a creo que una manera de hacer deporte de trabajar en el deporte social y nada Roberto yo quiero agradecerte a vos todo lo que la enseñanza ¿no? y sobre todo los chicos que veo que hay muchos chicos jóvenes aprendan de los que ya somos grandes que estamos pegando la vuelta en la vida que a veces un consejo de un mayor les va a servir para no tropezarse en la vida como por ahí nos tropezamos mucho de nosotros en esa línea Roberto Grupallo titular del cuerpo de guardavidas local habló sobre la calidad de los profesionales con los que cuenta la ciudad y destacó también el acompañamiento permanente del Estado para el crecimiento de este servicio en esta profesión no hay oportunidades de recuperatorios cuando se tiene que realizar un salvataje y por eso se sostuvo durante los años que todos los guardavidas que contratara el municipio de Comodoro Rivadavia tienen que ser profesionales tienen que contar con el título correspondiente cosa que no pasa en otros lugares del país en otras ciudades acá en Comodoro Rivadavia fuimos muy respetuosos de eso y lo seguimos siendo por eso todos los colegas que están presentes son todos profesionales recordar que el servicio de guardavidas llega hasta acá gracias a las distintas gestiones municipales y a un Estado que decidió sostener este tipo de servicio a través de tantos años que tampoco pasa en otros lados o sea hay que reconocer y hay que rescatar que acá el Estado sí estuvo presente y no sólo estuvo presente para sostener el servicio sino para hacerlo crecer a través de todas estas décadas con una serie de festejos el jardín maternal del CPB Los Grillitos llevó a cabo el cierre de las actividades de este 2013 María Ramos directora de este centro comentó algunos de los logros obtenidos a lo largo del año bueno un agradecimiento especial a la familia que depositó su confianza en la institución para que bueno podamos atenderlos durante todo este ciclo ¿cómo es la opinión de las familias con respecto a Los Grillitos han realizado una serie de actividades a lo largo del año donde se ha contenido a todos estos niños En realidad yo creo que el aporte de ellos es fundamental porque bueno nos han acompañado no solamente en esta oportunidad siempre todo el año estuvieron presentes y esto creo que es el mensaje en realidad que nunca despreocupen a sus hijos en todas las áreas no solamente en la parte educativa así que bueno ellos comienzan recién ahora a caminar por un sendero que es la parte educativa pero bueno que esto sea a lo largo de toda su vida fundamentalmente Durante el acto participaron los niños pero también los padres a través de una obra de teatro Exacto la idea bueno es la participación de ellos que ellos también pueden hacerles un aporte a sus hijos y para que bueno se lleven un recuerdo bonito de este paso para la institución tanto para los niños como para los padres Por su parte Amelia Dañú integrante del equipo técnico de CPB puso en valor el trabajo y el compromiso de los docentes y directivos demostrados durante todo el año En estos momentos estamos finalizando el cierre de todas las actividades en todos los jardines maternales así que estamos muy comprometidos en relación al agradecimiento a todos los directores por el trabajo que han hecho y paulatinamente o paralelamente estamos realizando la definición en relación a la apertura de las salas para el 2014 para esta situación estamos evaluando las inscripciones y la cantidad de niños que hubo para cada sala y de esta manera digamos tomar la decisión más acertada en relación a que la función del maternal es tener niños de 45 días a 2 años entonces como todos los años intentamos priorizar esto como para digamos responder a la comunidad en el sentido de dar respuesta a los que realmente necesitan un jardín maternal así que estamos en digamos en proceso de definición en relación a la instalación de las salas del 2014 ¿Cómo puede calificar lo que es el balance del año 2013 con respecto a jardines? Es un balance positivo o sea uno siempre a esta altura del año lo que intenta es pensar digamos de una manera objetiva pero de una manera poniendo los logros sobre la mesa pero el contexto ha sido complicado el contexto social político entonces hemos tenido un año de muchas idas y vueltas de muchos cambios en relación también a las personas que se van involucrando en las instituciones y esto es un desafío permanente trabajar en la municipalidad es un desafío que implica digamos un compromiso que más allá de lo laboral implica poner mucho el cuerpo y digamos la energía en relación a resolver situaciones que se van suscitando diariamente entonces fue un año complicado en este sentido pero podemos decir a fin de año que digamos está todo en orden la escuela la escuela municipal de aeróbica Don Bosco de kilómetro 8 participó del torneo nacional en la materia que se realizó en la capital federal en donde obtuvieron los primeros puestos en diferentes categorías al respecto esto nos decían dos de las entrenadoras del equipo estuvimos participando en la ciudad de Buenos Aires en un nacional la primera vez que viajamos con las nenas nosotras entrenamos en el gimnasio Don Bosco de kilómetro 8 a nivel municipal y bueno es una experiencia hermosa de poder compartirlas con ellas y tener tantos logros que no nos esperábamos participaron todas las provincias hay distintos selectivos durante todo el año y bueno las chicas clasificaron en Puerto Madryn en octubre que nos dio el pie para ir a Buenos Aires y competir con todas las provincias allá en cada categoría había tres premiaciones que eran nivel A nivel B y nivel C y las chicas más grandes que son las infantiles B salieron en un nivel B segundo puesto y las infantiles A primer puesto en un nivel A nosotros trabajamos de lunes a domingos prácticamente para poder realizar la rutina trabajamos de dos de la tarde a seis y bueno en diferentes horarios pueden por el tema del colegio y demás pero tratamos de que todas puedan asistir a los entrenamientos estamos hablando de una rutina directa al profesionalismo todos los días bastantes horas si ellas ya al ser su tercer año estamos entrenando ya todos los días y en diferentes turnos para que ellas puedan ir cada vez mejorando en su rutina el intendente Néstor Díaz de la empresa de la empresa Pursa a fin de interiorizarse sobre el proyecto que resultó ganador en Buenos Aires en el marco de lo que fue la entrega del premio Tenaris al desarrollo tecnológico argentino Sante Crosoli presidente de la empresa comentó algunos detalles del encuentro nos invitó para felicitarnos porque el día martes pasado tuvimos una entrega de premio a la innovación tecnológica en Buenos Aires por parte de Tenaris así que bueno agradecidos que nos tengan en cuenta este es un producto una bomba de profundidad hecha acá en Comodoro para el mundo o sea que necesitamos de la gestión de toda la ciudad para poder trascendernos así que muy conformes y contentos con el premio y contentos que nos apoye la ciudad de Comodoro para desarrollar ya está desarrollado faltaría ahora la etapa de comercialización si tuviera que explicarle a la comunidad en qué consiste las tareas que realizan y los servicios que prestan cómo lo definirían esto es una bomba de profundidad para que la gente se ubique los aparatos de bombeo la cigüeña abajo llevan una bomba que es la que extrae el petróleo esta es una alternativa de bomba para pozos que requieran manejo de arena manejo con gas manejo de fluidos viscosos y que es innovadora realmente innovadora y que todavía no existe por lo menos por lo que conocemos nosotros en ningún lugar así que salir de Comodoro con algo innovador que le sirva a Argentina y a otros países realmente es importante y eso es lo que remalcó el intendente que nos va a ayudar con la gestión para que esto pueda llegar a trascender al mundo así que contentos por eso se llevó a cabo el acto de egreso de los niños que asisten al jardín maternal que funciona en el CPB del barrio Estela Maris la titular del mismo Francisca Chávez habló sobre la importancia de la participación que han tenido los padres en este 2013 muchas emociones y todavía lo que nos resta vivir son 15 niños que egresan de este espacio y realmente las cosas que crean día a día nos llena de emociones los adultos pero yo siempre digo a los padres todavía no hago mi discurso final que a nuestros hijos siempre los tenemos que acompañar y justamente estos espacios que son municipales trabajamos muchos con los papás y insistimos que siempre se han acompañado nuestros hijos a lo largo de toda la vida esta es su primera etapa como primera etapa nos queda grabado para toda la vida estas pequeñas acciones actos personas afectos que trabajamos también que todo por el abrazo la caricia es más fácil que un golpe o una mala palabra como decimos muchas veces ¿no? y a los papás decirle que siempre tenemos que estar al lado de nuestros hijos especialmente en los tiempos difíciles que ellos piensen que siempre nos tienen que para eso somos papás y que tenemos que acompañarlo y justamente estos espacios son formadores de personas y no pensarnos que queremos grandes profesionales sino simplemente que sean buenas personas a partir de un trabajo presentado por el Rotary Club se llevó a cabo el descubrimiento de placas en honor al trabajo realizado por el profesional médico Washington Barando en nuestra ciudad en representación del intendente el secretario de Cultura Daniel Blemich participó de la propuesta y brindó algunas palabras a los presentes y nos parece que nos hace bien estas cosas este recuerdo este homenaje estas intenciones de instituciones importantes como el Rotary Club como todas las instituciones de Comodoro Rivada que tienden de alguna manera a formar parte de lo que implica el reconocimiento de aquellos que vinieron y hicieron esta ciudad y obviamente uno ha de pararse en la historia que vive y decir que la tenemos que mejorar entre todos que aquellos sueños que alguna vez pudieron albergar este Washington con Antoine de Saxupery aquí en esta confitería o escribiendo divagando o pensando como podían hacer junto con Própero Palacio la posibilidad de volar a estos aires que esos sueños de alguna manera los podamos tener nosotros para forjar una sociedad mejor seguramente que por ahí pasa porque hay un espejo donde mirarse estos los de kilómetro 5 por decir en el caso de hoy mirándonos en esos espejos seguramente que fueron espejos de construcción de trabajo de desarrollo de familia vamos a tener una sociedad mejor por su parte una de las referentes del Rotary Club Liliana Avenier habló sobre que el objetivo de este tipo de actividades es poner en valor el trabajo realizado por los pioneros de Comodoro Rivadavia el doctor Washington Barando fue rotario presidente de nuestro club amigo de la ciudad médico y por qué elegimos este lugar que tan gentilmente la familia Guberman nos dio este espacio fue porque antes de la farmacia existía una confitería en donde sabemos ahora que se reunían una orquesta de señoritas y el doctor Washington Barando se reunía con Sainex Superi y es ahí donde comienza a sentir las ganas de comenzar su vida en algún punto como piloto entonces ¿qué hizo? trabajó intensamente siendo piloto recogiendo a los pacientes que podían estar en las zonas rurales lo mismo que mujeres que estaban a punto de dar a luz y traerlos a nuestro hospital Manuel Sanguinetti entonces hoy pensamos ¿qué es? ¿qué hace? ¿cómo vive nuestra familia comodoreense? vamos a tener un homenaje un homenaje para las nuevas generaciones un homenaje también para hacer historia con esta persona que fue muy valiosa para nosotros entonces sí queremos también rescatar el significado de la amistad el significado del servicio y permanentemente promover la paz y la solidaridad entre todos desde la Secretaría de Seguridad se recordó a la población algunos puntos centrales en lo que hace al uso de la pirotecnia para estas fiestas esto nos comentaba al respecto el funcionario Antonio Zúñiga esto se viene recalcando desde hace más o menos un mes y medio el tema del uso de la pirotecnia que tiene que ser manipulado por gente adulta mayores de 18 años que traten los padres de no permitir de que sus hijos menor de edad tengan el control sobre la pirotecnia porque sabemos los riesgos que pueden provocar si bien el año pasado fue bastante controlado a través de la de haberse dado a conocer a través de los medios públicos del tema de la prohibición de la pirotecnia sobre los menores de edad del riesgo que se puede provocar si un menor de edad comete la manipulación de este tipo de artefacto que es explosivo no hubo tantos accidentes bueno este año queremos nuevamente tener una fiesta tranquila en paz que nuestros hijos no tengan ningún tipo de accidente o situaciones graves que han ocurrido años anteriores entonces esa es la la reflexión que se le da de tener controlado que los chicos no usen este tipo de artefacto explosivo que digamos están para la venta en esta época de festividad no comprar tampoco elementos pirotécnicos en lugares que no están permitidos o sea que no están habilitados para tal fin y si detectan algún lugar que estén vendiendo en forma clandestina este tipo de artefactos nos pongan en conocimiento a través del 0800 a la municipalidad para que a través de la Secretaría de Fiscalización de Habilitaciones con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad tomarán la intervención correspondiente desde la dirección de turismo Gonzalo Herrera anunció la realización de la séptima edición del programa turistas por un día en Comodoro Rivadavia compartimos la nota este año vamos a ver la séptima edición del programa turistas por un día este programa está dedicado a las instituciones familia en general jóvenes niños y su esencia es educar turísticamente a la ciudadanía de Comodoro Rivadavia para que mejoremos nuestra atención a la hora de convertirnos en anfitriones conociendo lo que tenemos en Comodoro y ofreciéndolo a los turistas que nos visitan en esta temporada esta séptima edición vamos a visitar los barrios con tradición petrolera Astra y Diadema recorriendo sus principales edificaciones en un entorno estepario mágico como es el que tenemos en estos lugares en este caso por cuánto se va a extender la propuesta cómo pueden hacer aquellos que participan sí como siempre turistas por un día está planificado para enero y febrero la temporada pero vamos a iniciar las inscripciones a partir del 16 de diciembre como siempre el lugar para las inscripciones es el Septur ubicado en Moreno y Yrigoyen de lunes a lunes de 9 a 19 horas ahí las familias instituciones que quieren retirar las planillas se dirigen los chicos que ya están capacitados después de 7 años toman todos los datos y les informan los horarios para las salidas como lo adelantamos al comienzo del programa y a manera de cierre también de las secciones tanto de entrevista en profundidad como de informes que les hemos ido presentando durante todo este 2013 mantuvimos una charla con el intendente Néstor Di Pierro en la que él realizó un balance en primera instancia de lo que han sido estos primeros dos años de gestión aquí en Comodoro Rivadavia En ese contexto el jefe comunal destacó uno de los puntos centrales del trabajo realizado hasta el momento que pasa por la aprobación y la puesta en marcha de la ley de hidrocarburos que traerá grandes beneficios para la cuenca compartimos entonces la primera parte de esta entrevista Nosotros con Carlos hicimos mucho esfuerzo tuvimos dos años de mucha pelea primer año de mucho ordenamiento interior de un municipio que no estaba en las mejores condiciones de una ciudad que no está en las mejores condiciones acá hay una deuda social de las operadoras hay una deuda social importante con esta ciudad una ciudad que sigue creciendo y que tiene un atraso de 20 años en obra una ciudad que la encontramos desordenada y que le da poco la vamos ordenando y seguramente en el 2013 hicimos un gran esfuerzo y en el 2012 a fines del 2012 entre todos los comodenses cuando fuimos capaces de unirnos con los compañeros trabajadores de los sindicatos los vecinalistas las distintas agrupaciones políticas más allá de la ideología política y fuimos a Rausel logramos una reivindicación para la zona sur que le debían de hace 106 años que es el cubrimiento del petróleo nosotros queremos que nuestra gestión se recuerde porque pensamos en la gente y no en un proyecto político personal que lo que hacemos nosotros siempre va apuntado a la gente nunca a lo personal nunca especulando con las posibilidades políticas que podemos tener para el 2015 si alguno la tiene o si las tenemos nosotros sino trabajando para la gente a costa de muchas veces de pagar costos políticos caros pero nosotros queremos que nuestra gestión se recuerde primero porque estamos seguros que en el 2014 vamos a tener y 2015 dos años de mucho trabajo nosotros tenemos en la cabeza y hoy terminando de cerrar un ciclo con YPF muy pronto cerrando un ciclo de T-Petrol con esa ley de hidrocarburos que le va a permitir a los intendentes que vengan detrás nuestro tener una ciudad con autonomía económica el día que Comodoro pueda tener esa autonomía económica que nadie quiere que tengan sobre todo de otros sectores quieren que sea un Comodoro este es un Comodoro que trabaja los 365 días del año un Comodoro que produce y genera para que todos estén bien para que estén bien a nivel nacional para que estén bien a nivel provincial otros con ciudadanos otros con patriotas chibutenses y necesitamos equilibrar la ciudad para tenerla fuerte bueno con esto que hemos logrado más el marco de responsabilidad social más digamos si cada uno de los que tienen pueden poner y tienen que poner un poquito no solamente en pagar buenos salarios sino compromiso en salud compromiso en infraestructura deportiva compromiso en seguridad compromiso en educación creo que ese es el anhelo de nosotros dejar una ciudad ordenada y con una autonomía económica nosotros con la ley de hidrocarburos vamos a duplicar casi el año que viene y de ahí en adelante cualquiera que esté sentado en este sillón de intendente va a tener hasta que se agote el petróleo un ingreso genuino y permanente todos los meses que hoy que nosotros no lo tuvimos que lo peleamos que todavía estamos terminando de cerrar para que se firmen los convenios pertinentes que si Dios quiere con YPF vamos a estar firmando ante fin de año con T Petrol se firmó y eso dejar una ciudad que ante cualquier emergencia que haya tanto a nivel nacional como provincial esta ciudad siga funcionando porque tiene recursos propios desde el punto de vista del ciudadano común Néstor Di Pierro también nos explica qué podemos hacer cada uno de los comodorenses para aportar al crecimiento de nuestra ciudad además también recalca la importancia de terminar con la indiferencia con la intolerancia y la necesidad de que los ciudadanos recuperemos el compromiso con Comodoro Rivadavia cuando empezamos acá había gente que no se animaba a denunciar había gente que por ahí tenía miedo y de a poco la gente se fue animando fuimos trabajando en conjunto con nuestros vecinos a veces a través del anonimato que siempre mantenemos nosotros de aquellos que denuncian a veces el vecino común puede colaborar de regar un árbol si lo tiene en la puerta de su casa de ayudarnos a cuidar una plaza que tiene en su barrio de las cosas más sencillas de hasta de mejorar en la calidad del cuidado de los residuos que se se volcan en los cestos de basura para que tengamos una ciudad mucho más limpia pequeñas cosas eso no es plata eso es volver a retomar la cultura que tenía antecomodrense si se plantaba una planta y había que regarla y bueno y los vecinos se encargaban de regarla si tiene una plaza en el barrio que no esperen solamente que la municipalidad vaya a cortar el céspedo que la cuiden entre los vecinos porque en esa plaza juegan los chicos del barrio sus nietos juegan en esa plaza si creo que con pequeñas cosas de hacer su vereda hay mucha gente y si no tiene posibilidad de hacerla nosotros se la vamos a hacer y se la vamos a cobrar en cuota empezar a colaborar de esas pequeñas cosas para tener una ciudad mucho mejor y mucho más ordenada nosotros debemos recuperar este comodoro los tres comodoros que tenemos hoy tenemos un comodoro el compromiso un comodoro de los indiferentes y un comodoro de los intolerantes recuperar ese comodoro del compromiso donde hoy muchísima gente a través de distintas instituciones a través muchas veces del anonimato trabaja por los que menos tienen trabajan para la contención de nuestros chicos de nuestros adultos mayores y terminar con ese comodoro de la indiferencia de aquellos que son opinólogos en los cafés que son opinólogos que todo está mal y que le ha ido muy bien estos últimos años y han ganado mucha plata y ni siquiera hacen un aporte para un club de barrio para ni siquiera para los chicos del barrio a lo mejor donde ellos viven para poder contener en un plasión deportivo o ni siquiera se acercan a una institución de bien público para ver qué pueden aportar para que el prójimo aquel que no tiene las posibilidades que tienen algunos pueda estar un poco mejor y el comodoro de los intolerantes tenemos que aprender nosotros a zanjar las discusiones y a zanjar los problemas en las mesas de diálogo no se pueden zanjar los problemas con violencia en la calle cortando ruta porque creo que eso nos hace mal a todos cuando esta ciudad se para y no produce se genera un perjuicio obvio para toda la provincia para toda la nación pero también están generando un perjuicio para el municipio porque el municipio deja de recibir regalías petroleras tenemos conflictos sociales la gente está mal y nosotros queremos volver a recuperar el comodoro ese del orden del respeto de la paz de la alegría de que la gente pueda volver a estar en la calle sacar a los violentos de la calle y recuperar nuestras plazas nuestra calle para la familia para aquellos que quieren vivir en una ciudad como se merecen los comodorense en esta última parte el intendente nos deja un saludo a todos los comodorense en el marco de estas fiestas de fin de año habla sobre los logros obtenidos hasta el momento y también las metas que se han planteado para cumplir en estos dos años que quedan de gestión fundamentalmente desearle una feliz navidad y un feliz año nuevo a todos los comodorense decirles que si nosotros somos capaces de reconstruir esta ciudad de podernos mirar los comodorense mirar a la cara más allá de las ideologías políticas y los sentidos de pertenencia y volver a recuperar ese sentido de solidaridad de trabajo de esfuerzo que nos dejaron los viejos pioneros ese sentido de solidaridad y trabajo por los que menos tienen como nos enseñó nuestro querido padre Juan Corti creo que en el 2014 vamos a poder tener una ciudad mucho mejor de la que hoy tenemos una ciudad mucho más ordenada y volver a recuperar ese comodoro del orden de la paz del respeto y del trabajo que creo que es el anhelo de todos a partir de este momento damos inicio al espacio de informaciones útiles para la comunidad la dirección general de rentas informa el cronograma de caja volante para el mes de diciembre de 2013 siendo el horario de atención de 10 a 13 horas barrio diadema día 23 barrio don bosco 26 y 27 de diciembre y barrio próspero palacio el día 30 de diciembre la municipalidad de comodoro de la ciudad informa que de acuerdo a la carta orgánica municipal se estableció el inicio de la feria administrativa del tribunal municipal de faltas a partir del día 2 de enero de 2014 y hasta el 31 de enero de 2014 inclusive la dirección general de habilitaciones comerciales comunica que de acuerdo a la ordenanza municipal todo artificio pirotécnico para la venta al público deberá estar debidamente etiquetado rotulado de fábrica y aprobado por el RENAR asimismo queda estrictamente prohibida la venta de pirotecnia en la vía pública a menores de 16 años así como también la venta y tenencia de artificios pirotécnicos de procedencia dudosa indocumentados o de fabricación casera el incumplimiento a lo informado precedentemente dará lugar a la aplicación de multas de comiso y clausuras comerciales la dirección de bromatología y veterinaria informa que dado el incremento en el consumo de carnes porcinas que se registra en vísperas de la fiesta de fin de año se deberán extremar los recaudos al momento de la adquisición y o consumo de este tipo de alimento para ello se recomienda que los contribuyentes que adquieran el producto realicen los análisis de control correspondientes a través del laboratorio de análisis triquinoscópicos para los interesados los horarios de atención son los siguientes con motivo de celebrarse las fiestas de fin de año la municipalidad de comodoro ribadavia informa a la comunidad que los días 24, 26 y 31 de diciembre 2013 y 2 de enero de 2014 se adhiere al asueto administrativo mediante un decreto que dispuso el gobierno nacional no obstante quedará a disposición el servicio de guardias mínimas ante cualquier emergencia a raíz del mal estado en que se encuentran las veredas ubicadas en la zona céntrica de la ciudad la municipalidad de comodoro ribadavia informa a todos los frentistas que tienen un plazo de 90 días para reparar y dejar en condiciones sus veredas según la ordenanza municipal número 3605 barra 90 de lo contrario procederá a realizar las refacciones correspondientes con cargo a rendir por cada uno de los frentistas la municipalidad informa a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas gratuitas para reclamos quejas o denuncias las que serán derivadas a las dependencias municipales que tengan intervención o injerencia para el seguimiento correspondiente las mismas son el 0800 333 0706 o 0800 333 3184 se recuerda a la comunidad en general que ante cualquier eventualidad el 103 de defensa civil se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año la subsecretaría de ambiente informa a todos los propietarios de lotes baldíos de la ciudad que los mismos deberán estar limpios y cercados según lo establecido por ordenanza además las veredas de los domicilios particulares deberán estar libres de obstáculos escombros maleza chatarra o todo tipo de elemento que obstruya el paso peatonal el incumplemiento de lo citado dará lugar a las sanciones del caso sin excepción la dirección general de bromatología y veterinaria informa a la comunidad que debido a los elevados niveles de toxina paralizante en moluscos se ha impuesto la veda para su captura y o recolección en todo el litoral provincial incluyendo la zona del golfo san jorge para mayor información comuníquese a los siguientes teléfonos o concurra a nuestras dependencias bien hasta aquí las principales informaciones de lo acontecido en estos últimos días en nuestra ciudad cerrando también este ciclo 2013 de este resumen informativo que es panorama cotidiano recuerden que nos pueden encontrar con mucha más información en nuestro portal web www.orinforma.gov.ar que tengan unas felices fiestas y un buen comienzo de año en nuestro canal www.informa.gov.ar www.informa.gov.ar ¡Suscríbete!